Ofrece César Rojas gestión permanente e iniciativas a favor de la gente. El candidato de la coalición Compromiso por Tabasco, Pri Verde Panal, a la diputación local por el noveno distrito, se comprometió a sumar esfuerzos con los habitantes de las colonias Indeco y Nueva Villahermosa para gestionar ante el gobierno estatal más presupuesto para el municipio de Centro y de esta manera se continúen haciendo obras que mejoren la zona y que sabemos son prioritarias para todos ustedes.